Bueno, pues nos venimos aquí a platicar con mi amigo Rafa de fútbol y vamos a platicarle de algo que a lo mejor lo voy a agarrar de sorpresa a Rafa. Y es que entre sus curiosidades acá de mi cuate, narra partidos. Entonces, vamos a hacer una charlita ahí entre lo que es rayados aquí en Cuatepec, las escuelitas y todo. Pero bueno, Rafa, gracias por platicar con nosotros aquí en mi canal Magno López Reportero. Y bueno, tenemos tema para poder platicar, la cuestión del fútbol. Pero me gustaría que me dijeras cómo están ahora las escuelas, vienen, visorías, viene un trabajo muy estructurado para lo que es el equipo de rayados Monterey aquí en la zona en Veracruz. Claro, Magno, encantadísimo con tu visita. Sabes que se te aprecia y bueno, el trabajo de las escuelas oficiales rayados, afortunadamente en lo que es el centro, en la región, ha tenido frutos. Realmente hemos tratado de, junto con el cuerpo técnico, profesores, desarrollar un trabajo importante para que niños y jóvenes se acerquen al proyecto de las escuelas oficiales rayados. Actualmente hemos también inaugurado ya oficialmente nuestro campus rayados Ánimas en la zona pradera de Jalapa. Y bueno, ahí vamos poco a poco, ¿no? Esto es un trabajo arduo, como bien dices. Tenemos la semana próxima, 29 y 30 de junio, visorías oficiales del club, donde nos acompaña el profesor Héctor del Ángel. Y pues vamos a encaminar los proyectos para que algún chico de la región pueda tener la oportunidad de ser parte de los filtros finales de rayados. Bueno, ya lo escuchó, poco más o menos es como está estructurado la escuela de rayados, donde pueden venir, aprenden el método que propone el equipo de Monterrey. Y bueno, una visoría, aquí hay que decirlo también, son exclusivas para los chicos que están entrenando todos los días con ustedes. No es que alguien venga y diga, oye, yo me quiero probar, cuánto cuesta esto. No, aquí es exclusivo para el sistema de rayados. Claro que sí. Bueno, el club tiene un manual de escuelas oficiales donde nos permiten preparar a todos los niños y jóvenes que ven entrando con nosotros para estos proyectos finales. Nuestro objetivo es prepararlos para cuando se acerquen las visorías o lleguemos a ellas, tengan un buen respaldo para poderse mostrarse al visor. Oye, y ya cambiando un poquito de tema, ¿cómo está la cuestión de la narrada? Cuéntame un poco, porque bueno, ya te hemos escuchado en tus redes, por cierto, compártenos tus redes sociales. ¿Has tenido ya la inquietud de narrar, de estar ahí? Cuéntanos cómo ha sido esta parte. Claro, mira, bueno, todo esto empezó porque nosotros tenemos la Liga Interna de Rayados, donde participan todas las escuelas oficiales. Entonces, para darle un plus a lo que son los partidos, por ahí empezamos a comentar los juegos, a narrar, a entrevistar a los niños, que bueno, es algo que a ellos les divierte y les gusta. Y por ahí empezamos a hacer nuestros pininos en la narración, ¿no? Soy licenciado también en Ciencias de la Comunicación, licenciado en Educación Deportiva. Entonces, siempre me ha gustado esta cuestión del micrófono, pero bueno, por ahí en mis redes sociales, desde la cancha, es una plataforma donde tratamos de dar a conocer todos los aspectos de narración y los juegos de los pequeños. Bueno, pues ya lo sabe, ahí está una opción más. También le recomiendo, con mi canal Magno López Reporteros, se puede suscribir, active la campanita para tener más de este material. La idea es que nos vayamos conociendo y la gente, tanto local como regional y todo esto, sepa del trabajo que se tiene aquí en esta zona. Y si nos quiere invitar a algún lado también a compartir un poquito la narración, estamos puestos. Aquí está. Recuérdanos, ¿cuál es la plataforma? Desde la cancha, así nos pueden encontrar en Facebook. Bueno, ahí está, desde la cancha, ahí está, lo vamos a poner en los comentarios para que, bueno, pues usted tenga esto. Y bueno, pues Rafa, no me queda más que agradecer mucho lo que compartiste con nosotros. Y bueno, pues me gustaría que invitaras a la gente a que se suscriba a mi canal, por favor. Claro que sí, como todo, invitar a que sigan a Magno en su canal oficial. Y bueno, invitadísimos a todos los que quieran formar parte de las escuelas oficiales rayados. Estamos con gusto por acá para servirles. Perfecto, ya sabe, suscríbase, insisto, para que estemos en contacto. Invítenos a su torneo, lo podemos narrar, lo podemos documentar. Así que ya lo sabe, suscríbase, por favor, es gratis. Y aquí estamos.